Hola, ¿qué tal? Soy Omar. Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante que es el agradecimiento. Y si te das cuenta, es una de las intenciones del mes que hemos repetido con los años. Probablemente la hemos repetido en un par de ocasiones. Y es porque realmente es importante para nosotros. La intención de este mes de diciembre es vivo en agradecimiento. Y queremos cultivar el agradecimiento por todo lo que nos ha pasado. Así que antes de comenzar vamos a irnos un poquito más hacia atrás. ¿Qué es el agradecimiento? Me gustaría que te pongas a pensar qué es para ti la palabra agradecimiento. ¿Qué significa para ti decir vivo en agradecimiento? Hay muchas razones por las cuales estar agradecidos. Vamos a hablar sobre qué significa realmente esto. Agradecimiento va más allá de decir gracias. Es una actitud completa. Es una forma de ver la vida con aprecio y con reconocimiento. Vamos a reflexionar un poco. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa estar agradecido? Y no se trata de recordar las cortesías sociales, sino de recultivar una mentalidad que reconoce y valora las bendiciones grandes y pequeñas que recibimos en la vida. Ahora, pregúntate, ¿de dónde llegan los alimentos que están en tu mesa? Seguramente hay una cadena en la que probablemente fuiste tú al supermercado y después las cocinaste. Pero que hay mucho más allá de eso, atrás del supermercado de las personas que trabajaron para llevarla, transportarla, pero también de las personas que cultivaron los alimentos y los cuidaron con esmero durante meses, quizá años. Los alimentos llegan a nosotros y a veces pensamos casi que por arte de magia y no nos detenemos a pensar de toda la cadena que hay detrás de ello. La ropa que vistes, el vehículo que quizá conduces o en el que te transportas, los medios por los cuales tú tienes un trabajo o la forma en que vives, quizá te has puesto a pensar qué hubo detrás para que tú recibieras una educación, el esfuerzo quizá de tus padres o de ti mismo para obtener una educación. Y así hay muchas cosas que nosotros damos por descontado en nuestras vidas y quizá no somos tan conscientes desde dónde vienen. Es importante ver estas cosas que llegan a nosotros y ponernos a pensar desde dónde llegaron y desde ahí comenzar a cultivar nuestra actitud de agradecimiento. Hay estudios que han demostrado que practicar la gratitud posee o puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental. Al centrarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, podemos reducir el estrés y la ansiedad de nuestras vidas. Te voy a dar algunas razones. Una de las razones fundamentales para vivir en agradecimiento es la mejora de nuestra perspectiva de vida. Cuando apreciamos lo que tenemos, comenzamos a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos insuperables. La gratitud también fortalece nuestras relaciones. Expresar agradecimiento a los demás crea conexiones más profundas y promueve un ambiente positivo. Ya sea en tu familia, en tu lugar de trabajo, en todas tus relaciones con tus amigos. Todos disfrutamos siendo apreciados y reconocidos. Vivir en agradecimiento además nos hace más resilientes ante los desafíos. En lugar de enfocarnos en lo negativo de una situación, vamos a encontrar aspectos positivos y lecciones que nos ayudan a superar las adversidades con una actitud más positiva. Cuando nosotros adaptamos una perspectiva agradecida, nuestro enfoque cambia de lo que falta a lo que tenemos. Y esto nos permite disfrutar más del presente y enfrentar el futuro con esperanza. Hay numerosos estudios que sugieren que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan niveles más altos de felicidad y de satisfacción en tu vida. El simple acto de agradecer puede cambiar radicalmente cómo nos sentimos acerca de nuestro día a día. La gratitud va a crear un ciclo positivo. Cuanto más agradecidos somos, más cosas positivas notamos en nuestras vidas, lo que a su vez refuerza nuestra actitud agradecida. En resumen, el agradecimiento no sólo es una expresión de cortesía, sino una poderosa herramienta para transformar nuestra perspectiva de vida. El adoptar una actitud agradecida no sólo mejora nuestra salud mental, sino que también fortalece nuestras relaciones y crea un camino hacia la felicidad duradera. Te invito a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido en tu vida. Considera cómo cultivar más gratitud. Esto podría cambiar tu perspectiva diaria. Detente todos los días, en la noche o al despertar, y haz una lista de las cosas por las que agradeces. Espero que esto ayude a cambiar tu vida. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Namasté.